Ratitos mágicos, hábitos de adictos Muero contra un muro y inauguro el futuro Traguitos trágicos, aminoácidos Vivo como el búho, cazando locuros Alzo la vista, busco una pista, rogo a mi cuore Que de luz se vista a todos los dioses, que alguno exista Anheló ser mi brother, quiero ser mi cista, no me insista Tiene en el pecho un basural, vacío de mierda oscura Diarrea mental, un portal, te invito al mascudo de los inviernos Los veranos tiernos quedaron atrás, quizá Las alas son para volar, mi mente para delirar Mi estilo quieren imitar y me dan ganas de cagar putos pichones Prendidos de la rama, de las tetas de la mama Mientras traman y bocan asaltan Mientras camino con la luz divina Más linda y radiante que la mejor mina Esta magia la quisiera manejar Mientras cocino estos versos en mi universo Para darles de cenar Ratitos mágicos Hábitos de adictos Muero contra un muro Y inauguro el futuro Traguitos trágicos Aminoácidos Vivo como el búho Cazando en lo oscuro Probe de la loca, sabía, derramada en los vergeles También soy de los fieles A los crueles placeres El barro y las mieles Un cactus en la nieve Chispa y caos En las putas Y en esa es mi vida Una utopía, fantasía La alegría reprimida Tirada y en la vía Soy Patú, mulata, gina Un enfermo Esperando medicina Marginado Desolado Ensimismado También soy ese puente Que me saca de ese estado De coma No es broma Una soga Estoy flaco Como el cable Del que cuelgan las palomas Colgado en la palmera De ratito mágico Puse como una farola De noche Enciendo mi foco Otanguero Pero si me pone el beat Un motherfucker Rapa El agua de claca La transformo en plata Caminando el mapa Gatándole a zapas Zapata, berraga Sarpata, resaca Música que sana Companas y hermanas Que enciende la llama Y Rápidos mágicos Querrán pasar un rato Mágico conmigo Entre el vino y el mimo Dos seres de fiel Rágidos trágicos Si nada es tan trágico Banda y amigo Vivo como el búho Cazando el oscuro Cazando el oscuro S-palac ¡Suscríbete al canal!